Maris Bandita Pimbalera, bienvenida de nuevo a la emoción A la pasión, a la euforia Del juego de las bolas Viene de nuevo Amelia y Donchito Donchito y Amelia Vámonos al campo de juego a ver que de esta madre A jugar ahora Doble Estaba muy complicada Ahora si se mochó chido eh Ahora si se mochó Que precioso fuego Donchito no la vaya a cagar como siempre Tire de bonito, bonito Chingada madre Ya vamos a empezar Donchito No puede ser cierto Bonos Tenemos oportunidad en bonos Donchito Por favor Que demonios te pasa Cortito Vamos allá otra vez Vamos allá otra vez O acerca de cagarla esa Puedo prender bonos Puedo prender la de Corea O puedo prender piñas Yo creo que me voy a ir por piñas Aquí cerquita, ¿no? Ya en verde Se fue hasta allá sin embargo, mira Si vayas metido a uno de piñas Se prendían las dos de Ay, le pegué muy feo Sin embargo se metió Ahí prendió piña Ahí prendió la de tres monedas Que hace Estados Unidos Vamos a intentar esta una de piña Uy, pasó bien cerquita Pasó bien cerquita De nuevo, ¿eh? Ahí te dijimos a dos de piña Vamos a ver esta Un poquito por ahí más o menos Por ahí más o menos Y la brincoteó otra vez De nuevo Es así cerquita Por ahí A ver si nos empezamos a uno ¡Guau! Tiro chulo Tiro bonito Tiro bien hecho Que es Estados Unidos Ahora vamos a ver si ganamos Piña o la uno Que es Corea Ahí cae esta Maestro Maestro Que forma de armar un juego Que bonita ejecución Esta jugada va de 120 pesitos Ya que el juego es triple Aprovecho para mencionar A un amigo personal Y amigo de toda la banda Pimbalera Para Paulito Alvarado Que no se cansa de apoyar Cada pendejada que se nos ocurre Hermanito Te mando un fuerte abrazo Con la rimón de camarón Siempre para arriba Pero buen juego Buen juego Aclaramos No todo suena así Es por eso Luego tardamos un ratito Porque no siempre se gana No son juegos reales Como todo en esta vida Se gana y se pierde Ay Ay Y No es No quiso. Ahí está. No, ahí no. Trabajo. Pues no, te dirías esos otros dos pedos. Uno para arriba. Tres y uno. No son tan buenas, pero vamos a ver. Una garicita de fuego y vamos a armar fuego a ver si bajan mal. Más o menos. Deben de bajar para que se metan las llamas que son un poco más complicadas. No. ¿Vas a armar tu propio bonus? No se arma. No. Ahí está. Ahí está. No. No le peguen la máquina, cabrón. No. 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 Echenle ganas muchachos Porque el video se está haciendo largo, largo Así como mi amigo Tawui De la colonia de Sol, ahí en Ciudad Mesa Este cabrón mide como 2 metros Y así lo haces un poquito más Saludos y besos Tawui Está buena Uy, lo brindó Ahí está buena Ahí comenzamos a pensar Esa no Esas no están Doña Chencha, Donchito le está pegando a las máquinas Sí, ahí estaba No, mejoró, ves Ya mejoró No le pegue Se va a putar Doña Chencha, ya no me va a dejar grabar El jugo ha pasado Dos cosas en dólares ¿Eso 아직 trajo? Sí No Yo ya no le错 Pues ahí ya nos dejó la mitad de créditos Y a mi no se ha edado No Nada No Porque éramos solo un juego ganado México Ay, esa es la buena Pero no, mira, me bailotea mucho Un momento, un momento No ¿Qué ha sucedido? Al huevo, doña María Con esa se confuso Un, dos, tres y dos Una, uno de allá Es buena Téresla ahí chiquita para ver si es O hasta acá ¿Dónde va a ser? Estamos a locarnos, ¿no? Ya dijiste Vamos a soltarnos el pelo Ay, no manches Pero creo que me lo solté de más Un probador sin suerte es como ver un jardín sin flores Buena Buena Ahí está Buena Gracias a los dos Qué bonito juego Qué tío sanchingón Con esto doña María se quita la mala racha que traía Cerrando con un premio doble Muchas gracias por llegar al final de este video Dale me gusta, suscríbete Yo soy Paquito el Choncho ¡Hasta la próxima! Un poquito ¡Hasta la próxima! ¡No! No me gusta